¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 3 de febrero de 1996, Joe DeRunner fue atrapado por la policía de Wisconsin por sus robos y atracos sin violencia. Esa noche, precisamente esa noche, su chica violencia se había quedado en casa. Si preguntas en Mississippi o en Minnesota, ¿Quién era Joe DeRunner? ¡Nadie tiene ni puta idea!